Amén gente linda. Bueno, vamos a mirar la oración más larga del Señor Jesús que está en el Evangelio según San Juan. Prácticamente, o sea, no nos vamos a mover de ahí, quiero que coges ya tu Biblia hasta esa porción de las Sagradas Escrituras del Evangelio según San Juan, capítulo 17 específicamente. Es un pasaje que yo te recomiendo si tenés Biblia, digo bien, audible, que lo pongas en tus autos. Yo mientras venía nomás luego escuché cinco veces y escuchaba y escuchaba y escuchaba y parece como que te lleva a una profundidad. Después de comprender esa profundidad, la comprendes, parece como que vas pasando a un espacio más de lo que esa profundidad revelada representa en favor nuestro. Y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, hasta, decirle al que está a tu lado, hasta que te mueras. Decílele un poco, con mucho cariño. Hasta que te mueras de dos maneras, decirle. A que te mueras a vos mismo, porque nadie puede seguir al Señor si no se niega. Es como una agonía, porque de repente quiere revivir otra vez esto que decimos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque si la semilla no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Tenemos que morir a nosotros mismos, pero también literalmente hasta que partamos de esta vida. Morir. Esto va a ser algo que lo vamos a experimentar literalmente hasta que cerremos los ojos, hasta que expiremos, si el Señor no viene antes. Bueno, de eso yo ya hablé el miércoles pasado. Ahora quiero concentrarme en esta porción tan preciosa de la Palabra de Dios. El Señor, en esta oración, pide que quede grabado, atendé bien, en la mente y en el corazón de sus discípulos, de los apóstoles, todas las enseñanzas. Esta oración es muy importante en relación a la función apostólica de los apóstoles de Cristo, de todos aquellos que iban a ser los enviados para que el mensaje llegue hasta nuestros días, hasta nosotros. Él va a pedir eso en esta oración. Y de alguna manera, Él también eso ya está empujando sobre aquellos que serían los misioneros, porque esa función de tener una vocación apostólica sigue vigente. Tal vez no lo llamamos ya de esa manera, por todos los abusos que se suceden con ese título, pero los ministerios que están establecidos en Efesios capítulo 4 siguen vigentes. No como los apóstoles de Cristo, aquellos doce que Matías es incorporado para cumplir esa función tan particular que tuvieron ellos, tan específica y tan privilegiada al mismo tiempo. De ser también los encargados de comunicar el testimonio de Cristo y esas primeras décadas, esa primera etapa de la iglesia primitiva, se ha corroborado con las personas que vivieron, que tocaron, que caminaron con Jesús. Y todo ese caminar, todo eso observado, su resurrección y su asunción, es importantísimo que el Espíritu Santo les haga recordar los detalles para que hoy, en medio de esas expresiones que son la bendita, infalible, eterna palabra de Dios, nosotros sigamos siendo confirmados en la fe, así como lo fueron ellos cuando fueron testigos oculares. Hoy nosotros, digo bien, somos testigos según la fe por medio de la palabra. Y el Señor va a orar que esto que estoy hablando nunca se borre de la mente y el corazón de ellos y de hecho fue así, porque todos, según la tradición histórica que la iglesia recibe, todos murieron martirizados. Lo único que tenían que hacer para no morir ejecutados y de muchas formas muy violentas era decir, no lo vimos, no lo vimos resucitado, no es cierto su ascensión. No lo podían hacer ellos, ellos lo confesaron hasta el final, con excepción del apóstol Juan que sí murió de vejez, pero también vamos a ver que van a haber cosas que tienen que seguir siendo reveladas por medio del Espíritu Santo. En el capítulo 16 de acá del Evangelio de Juan, capítulo 17, hay cosas que va a seguir enseñándonos el que nos va a llevar a toda verdad. Y esas cosas vienen a ser enseñadas justamente por el apóstol Juan. Cuando de la mano del Espíritu Santo Juan se convierte en un bolígrafo y escribe el libro de Apocalipsis, que va de la mano con toda la revelación que viene progresivamente avanzando en favor de los que vamos a ser salvos. Por ejemplo, el libro del profeta Daniel, que hay una forma muy importante que esos se conjugan para poder ver que la revelación es una revelación no contradictoria, sino que más allá que fueron hombres en distintas etapas de la humanidad, en distintos contextos de preparación, de funciones, de situaciones sociales, socioeconómicas, exilio, prosperidad, lo que fuese. Más allá de eso, es la misma mente que está comunicando el mensaje de salvación. Ese mensaje de salvación es el Señor Jesús a pedir que no se borre. Es una oración muy importante esta, la del capítulo 17. Esta intercesión de Cristo desarrolla también lo que es la unidad de una familia, pero no cualquier familia, una familia espiritual y eterna. Miren, cuando la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te pudiesen abandonar, yo soy el que te levanto, te recojo y te doy un nombre. ¿Verdad? Estoy parafraseando a veces el Salmo que dice, aunque tu padre o tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Es una familia espiritual, una familia eterna, con una naturaleza y un vínculo producidos por el mismo Dios eterno. Y eso está siendo orado en este capítulo 17. En esta oración, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, de alguna manera entra en el lugar santísimo. Es como que Él, en esa figura, esa sombra de lo que anunciaba Jesús habría de ser, síganme por favor, en esa sombra que en la antigüedad, cuando los sacerdotes del lugar santo pasaban al lugar santísimo, había un velo, una cortina, y entraban a presentar las oraciones y la sangre del Cordero sacrificado afuera. Entraba ahí, detrás de la cortina, en la presencia de Dios, representado por el Arca de la Alianza. Aquí nuestro Señor Jesús está cumpliendo esa función de sumo sacerdote, como dice también la Carta a los Hebreos, según el orden de Melquiseded. El capítulo 7, versículo 25 de la Carta a los Hebreos dice, por el cual también dice, Él dice, por lo cual Jesús también salva perpetuamente a los que por medio de Cristo, valga la redundancia, Hebreos 7, 25, por Él se acercan a Dios. Este sacerdocio de Cristo, dice, es eterno, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús entra, vamos a decir, tras el velo e intercede en favor de los suyos. Ahora quiero invitarte a que digas, Jesús oró por mí. Es fantástico cuando lo leamos aquí, en esta oración del capítulo 17, vas a entender perfectamente que Él ya oró por vos y que en Jesús nuestras oraciones son amén. En ese capítulo 16 dice, las cosas que ustedes pidan al Padre en mi nombre les serán hechas. Pero el contexto de este capítulo 16, que va antes justamente de la oración de Jesús, es un contexto de dificultad, de pruebas muy difíciles. Yo sé que hay distintas situaciones en medio de nosotros, pero aquí yo sí le hago de repente algún test, alguna encuesta, a cualquiera de ustedes, tal vez estoy siendo muy ligero, pero generalmente, generalmente en esta parte del planeta, nuestras pruebas son más bien nuestro confort, las tentaciones de querer enriquecernos, como dice esa parte de la semilla que cayó entre espinos, que es el engaño de este siglo, el engaño de la riqueza, el afán por tener, por tener, por tener. Y esas son más bien nuestras pruebas que estamos pasando, la lucha con el mundo espiritual, que vienen como dardos de duda, que representan las aves del cielo. Y también justamente cuando caemos en todas esas tentaciones que el tentador viene a ejecutar según nuestra conscupiscencia, porque es como que pone así una vidriera de las cosas con las cuales somos seducidos y atraídos, ¿verdad? Todo el género humano no cambió su estrategia, el enemigo sigue haciendo lo mismo, ustedes pueden ver, cada uno tiene su tendencia, tal vez el poder, el placer, la riqueza, y todas esas cuestiones que siguen, así como en la antigüedad, hasta ahora, ahí su vidriera, vení pues esto, y yo te lo voy a dar, pero vas a tener que adorarme. Y la gente queda atrapada en la mentira y construye una vida de pecado al aceptar una mentira como su Dios. Satanás mismo, el padre de mentira. Pero él vino, nuestro Señor vino a deshacer todo eso. Y en esta oración habla de alguna manera cómo eso se desarrolla también por medio nuestro. Fantástico es lo que el Señor oraca en el capítulo 17. Pero fíjense un poquito el contexto en el cual se desarrolla o previo al desarrollo de la oración del capítulo 17. Podemos ver, dice, Jesús comienza luego el capítulo 16 diciendo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Qué quiere decir? Viene un momento tan difícil, el Señor va a ser apresado, va a ser literalmente desnudado y clavado en un madero. Y va a entrar un conflicto en el corazón de ellos al punto que estuvieron encerrados y dudaban y saben lo de Tomás. Si yo no toco su herida, no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Ellos quedaban tropezados de que el Maestro, aquel que lo ordenaba a los vientos, a la naturaleza que se detenga en su furor, calla, nudece y la embarcación quedaba en tranquilidad absoluta y es más, llegaban al lugar donde él dice, pasaremos al otro lado. Aquel que le ordenó a uno que llevaba cuatro días muerto y su cuerpo ya estaba en etapa de putrefacción, Lázaro, sal fuera. Ese había sido desnudado, crucificado, humillado, desnudo, clavado en el madero. Entonces, estas cosas les hablo para que ustedes no tengan tropiezo en mí porque estas cuestiones van a tener que suceder y no solamente contigo, ahí en ese capítulo 16 Jesús dijo, a ustedes le van a matar y esta gente que les va a perseguir anunciándole ya lo que les iba a acontecer a los apóstoles, impresionante. Déjame hacer un paréntesis. ¿Alguna vez le preguntaste al Señor cómo va a ser tu partida? Tenés que preguntar por eso porque te está esperando adelante para que te prepares para ese día. Mientras trabajas, amás, abrazás a tu cónyuge, crías a tu hijo, te estás yendo para ese día. Preguntale un poco al Señor. Necesitamos saberlo, en serio. Básicamente, yo te puedo decir como un profeta que habla de la profecía infalible, tu muerte es para la gloria de Dios. ¿Por qué dije eso? Porque es lo que la palabra de Dios dice. Así, Jesús le daba detalles al apóstol Pedro con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y todos nosotros somos llamados como el apóstol Pedro a vivir para Cristo, en Cristo y por Cristo. O sea, que tu muerte también le debe glorificar a Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, dice acá, van a venir gente que les va a matar a ustedes y ¿saben qué? Esta gente va a estar tan alejada de Dios, no le va a conocer a Dios, pero va a pensar que le está prestando servicio a Dios cuando les mate. en el versículo 2 del capítulo 16. Va a haber tristeza en el corazón de ustedes, pero va a venir el Espíritu Santo. Muchas cosas quiero decirles, pero aún no están preparados para poder sobrellevar todo lo que después van a ir entendiendo. versículo 12 y así. Pero va a venir el Espíritu Santo que les va a hacer saber las cosas que habrán de suceder. Tal vez esto va muy direccionado hacia Juan que habría de recibir la revelación en el libro de Apocalipsis que hoy tenemos dentro del canon bíblico. Dice, lloraréis y lamentaréis y el mundo mientras ustedes sufren el mundo se va a alegrar. Le ruego al Espíritu Santo que puedan entender. Por supuesto, por favor, vayan y lean una y otra vez, mínimo tres veces, si pueden hacerlo siete veces, este capítulo 16 y 17. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo daré. ¿Qué contexto? Permanecer firme, gente. Y lo que implica nuestra firmeza en la fe que hemos abrazado. Eso no depende del vehículo, de la buena vestimenta, de que tengamos perfume. Si esas cosas vienen a nuestras vidas, que no sean de tropiezo, que sean herramientas, ¿sí? para comunicar que tenemos una vida ordenada y a dos ajusta, sin mala gloria humana, sino que verdaderamente una vida digna de ser imitada. Yo me tiro un poquito así de perfume que me regalaron para venir, se me acerca la gente y me abraza, pero no hay intención de seducción, no hay intención de que ustedes me miren a mí como si fuese que yo soy alguien así que ustedes tienen que alcanzar. Mi trabajo aquí de tratar de tener mi postura más decorosa es que ustedes miren a Cristo. Esa es mi función. O sea, esa es mi función. Y que ustedes se estimulen, se motiven, se inspiren en Cristo y en todo lo que Él nos enseñó. Él dice que todo lo que pedimos al Padre para permanecer en Él, Él nos va a conceder. Voy a repetir y espero que te lo quede grabado así como Jesús va a mover, que pide que se quede grabado las enseñanzas. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús en relación a lo que implica permanecer firme en Él, aún en las pruebas más difíciles, Él te lo va a conceder. Nunca pienses que Él te abandona, hermano, no es bíblico. Es la serpiente que está queriendo llevar tu mente hacia un área de decepción que te va a alejar en amargura de Dios y te va a hacer dudar de la gracia y no te conviene habitar esos lugares. Esos lugares no están para los caminos o para los pies de los hijos de Dios. Y bueno, todo este contexto del capítulo 16 de dificultad dice estas cosas en el último versículo, estas cosas he hablado para que en mí ustedes puedan tener paz. O sea, está aconteciendo dificultad, el Señor tiene el control. Contextualizando, el Señor dijo que habría de ser entregado, traicionado por uno que metía la mano mismo en su plata, alguien íntimo, como su familia espiritual, como sucedió con José cuando fue vendido a Egipto, su hermano le va a traicionar, alguien que él depositaba confianza, los de su pueblo, los de su sangre, los de su linaje, sus hermanos le van a entregar en manos de gentiles, los gentiles van a poner violencia sobre él y lo van a matar. pero todo ese evento va a acontecer. Te lo digo hoy en el nombre de Jesús, como si fuese que tu maestro, tu salvador te habla. Todos esos eventos van a acontecer porque ese dolor, esa humillación, ese castigo es lo que te merecías vos y yo lo voy a llevar por vos. Entonces cuando esto acontezca, Jesús dijo no tengan tropiezo en mí. Estas cosas hoy he hablado para que no se entristezcan sino que tengan paz. Dios tiene el control. El último versículo del capítulo 16 estoy leyendo. Él dice en el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué es lo único que le pide a los suyos? Que confíen. Que confíen. Que confíen. Eso es lo que el Señor pide. Confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que atrapa a este mundo? Por excelencia al temor a la muerte. Él venció la muerte. Él resucitó al tercer día conforme a las escrituras. El hombre más excelente que habitó la faz de este planeta. el Hijo de Dios oro. Estas cosas ¿están ahí en el capítulo 17 gente? Amén. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre. Atender un poco acá. Solamente acá en este contexto del capítulo 17 él le dice Padre, Padre Santo en el versículo 11 en el versículo 25 Padre justo Padre, Padre mío. Padre nuestro. El sumo sacerdote nos está llevando por medio de esta oración a tener una familia espiritual eterna de santidad y justicia. Gente linda, primero Jesús ustedes van a ver que va a orar por él. Pero no es una oración egocéntrica. Él acá nos va a dejar una enseñanza. Después van a ver que van a él va a enviar su oración por sus círculo cercano, por los apóstoles, por sus discípulos y posteriormente por nosotros. En esta oración él abarca absolutamente todo. Es una oración gloriosa que tiene que estar en nuestro corazón de la mano de esta verdad. Él venció al mundo. El vencedor de la muerte. Aquel por medio del cual somos más que vencedores. tenemos promesas de resurrección y vida eterna. En la presencia del Dios Santísimo, de aquel que es santo, santo, santo. Él pide confianza y ora para que esa confianza se desarrolle en nuestros corazones. Sería muy importante que escuches una y otra vez, que lo leas una y otra vez y que lo medites una y otra vez a esta oración. Él ora por el legado espiritual y pide que confíes. Estas cosas Jesús habló y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, hablando de su muerte, su ascensión y de ser puesto de vuelta en el lugar que siempre tuvo desde los siglos de los siglos y la eternidad antes que el mundo fuese, también lo vamos a leer. Como dice la carta a los filipenses, capítulo 2, el ser igual a Dios no fue cosa a la cual él se aferré, se despojó para venir en condición humana y estando en condición humana oró por nosotros. Y también acá quiero rescatar una perla, ustedes van a poder rescatar, estoy seguro que van a ver cosas que yo no voy a hablar, pero mientras vamos leyendo aquel que prometió el Señor Jesús, Dios mismo con nosotros, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, te va a mostrar cosas gloriosas ahí en tu mente y en tu corazón y las va a marcar como un sello que no hay demonio ni espíritu de oposición que los pueda borrar porque es un sello que Dios nos da como una garantía, como unas arras de su justicia en medio nuestro. Entre paréntesis, por eso es importante que nos congreguemos para que tengamos espacios como estos, ¿verdad? Pero quiero tomar esta perla donde él dice la hora ha llegado, ninguno que ora hacia el Señor con un corazón predispuesto para ser fortalecido en medio de las pruebas que se dan, ninguno va a ser confundido del tiempo que le está tocando vivir, como si fuese que le viene algo extraño, como si fuese que Satanás tiene más poder que Dios, ninguno va a ser confundido. Era el momento que él iba a padecer y era necesario que se padezca. Es más, déjenme hacer esta comparación, estamos tan contaminados por el mundo que nosotros oramos más, atiendan por favor y especialmente los jóvenes, atiendan por favor, oramos más, Señor que termine mi carrera, Señor que me salga bien esta entrevista laboral, Señor todo esto y hasta en el trabajo, Señor que yo prospere, Señor quiero ascender, ahora almasterado y todo eso, ¿está bien o está mal? Está bien. ¿Saben por qué estaría mal si dejamos pasar todas esas etapas de nuestra vida teniendo solo como meta juntar dinero y un pan limpio? ¿A qué me refiero? Los hijos tenidos en la juventud. Y vivimos en egoísmo, vivimos nosotros, yo quiero el título, yo quiero ser exitoso, yo, 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 pero hay una etapa que nuestro cuerpo biológicamente está capacitado para tener hijos sanos. Y la Biblia dice que tiene que ser en la juventud. Atiendan por favor y entender también que hay tiempo para todo. Y voy a dar un ejemplo que ya lo di muchas veces pero es demasiado olocuente y cada día se hace más evidente. Europa. Europa ha dejado de tener hijos, ¿por qué? porque fueron modernos. No estoy haciendo burla, en serio gente, ni también si es que tenés estos pensamientos mucho menos me vengo a burlar de vos. Yo no estoy aquí para hacer el trabajo del enemigo, él es el burlador y se burla de nosotros y nosotros creemos que estamos caminando hacia una modernidad, hacia una prosperidad. Europa. No tienen hijos, tienen de grandes, tienen uno o dos, no pueden sostener culturalmente lo que son como nación, lo que heredaron de la reforma protestante y todo lo que esa reforma cuando Gutenberg inventaba la imprenta y la Biblia en masa se podía imprimir y llegaba la palabra de Dios y alumbraba el entendimiento las personas más eruditas, los hombres más inteligentes provienen de allí y los inventos que transformaron la vida de la humanidad provienen de esa región, de gente impactada por la palabra y la conducta moral que ella inspira. Ellos le dieron la espalda a eso, a porciones como tener hijos en la juventud y se concentraron más en las bendiciones de Dios que en el Dios de la bendición hasta que en un momento dado ya se le dieron la espalda absolutamente a Dios y ¿qué pasó? Vinieron los inmigrantes y ahora son naciones que están muy próximas a tener gobernantes que no tienen nada que ver con el cristianismo. Una región del planeta que prosperó con el cristianismo es una región que está ahora muy próxima a quedar en manos de gente islámica o más bien digo de gente que cree en el Corán como la palabra de Dios y el Corán dice que todos aquellos que no creen en Alá tienen que ser eliminados miren como suceden las cosas gente este tiempo moderno no miren las cruzadas donde pusieron una cruz en una bandera eso no es el cristianismo eso no es lo que Jesús enseñó cuando le dice a Pedro Pedro quita tu espada yo vine para morir no para matarle a nadie mete tu espada cuando él le quiso defender Pablo lo profundiza y dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre es una lucha espiritual no son cristianos los que ponen bombas no son cristianos los que estrellan aviones no estoy diciendo que todas las naciones que se ponen el título o el rótulo de cristianos lo son porque para toda esa gente de Medio Oriente de Medio Oriente digo ha de ser muy difícil considerar occidente como cristiano y especialmente tenerlo a Estados Unidos como abanderado no estoy maldiciendo yo no estoy acá para maldecir pero sin lugar a dudas la única nación que se animó a tirar una bomba atómica fue Estados Unidos y es una nación que se autodenomina cristiana es difícil para ellos pensar que nosotros podamos ser de Dios y no les culpemos nosotros tenemos que entender que el mundo está en contra de Dios y que tenemos que experimentar una unidad primero con Cristo en el Espíritu Santo con el Padre ese vínculo de servicio de amor genuino como dice la carta colosense capítulo 2 versículo 3 ese es el vínculo real y a partir de ahí llevar la verdad hasta los confines de la tierra no tengan temor Jesús dijo confíen en el mundo va a haber aflicciones no tengan temor por todo lo que les acabo de describir yo solamente quise abrir un paréntesis en relación a como hemos creído que hemos sido más inteligente que Dios no seas pues vos prudente en tu propia prudencia tema al Señor o sea no te vayan a creer más inteligente que Dios no vayan a pensar que tus ideas van a ser superiores a las de la Biblia porque ahí pisaste el palito caíste en la trampa y en cosas lindas como un título universitario tener un confort o un bienestar social verdad en lo que atañe a tu posición financiera no estás entendiendo el tiempo que te toca vivir tampoco estoy diciendo y cierro ya este paréntesis porque me extendí mucho lo que sí los musulmanes están dominando con el vientre tienen de a seis de a siete sus hijos verdad y lo dijo Yasef Arafa un líder de Palestina que dijo nosotros vamos a conquistar Occidente con el vientre de nuestras mujeres parece como un profeta pero hacia ahí va yo lo que estoy diciendo en el sentido es que no es que se van a desesperar todos ya me tengo que casar ya me tengo que casar bueno que venga este hermano bueno parece medio creyente no sé si hermano primo parece pero como ya soy ya estoy pasando mi juventud ya tengo que casarme no estoy diciendo eso no estoy diciendo que uno tiene que vivir apurado estoy diciendo que uno tiene que vivir confiado entendiendo el tiempo que le toca vivir en todo lo que implica este peregrinaje en la tierra que va a tener un fin yo quiero tener más hijos pero no puedo porque porque Luz Marina y yo ya tenemos 47 años yo voy a cumplir 48 y ya no no está bien ya no están bien nuestra nuestra posición biológica ya son embarazos con riesgo mil cosas yo sé que la gente tiene y que hay miles de tratamientos ya tenemos dos hijas ya pasó la etapa y me voy a amargar de balde y decir ¿por qué no tuve más hijos? ya pasó hay que orar para entender que las cosas tienen su tiempo y vivir este tiempo que nos toca con él y punto lo tengo que avanzar porque si no no voy a terminar hoy entonces porque es largo el capítulo este dice glorifica la hora ha llegado glorifica a tu hijo estoy otra vez en el evangelio de Juan capítulo 17 versículo 1 para que tenga tu hijo perdón para que también tu hijo leo bien te glorifique ustedes saben que significa acá la muerte del señor iba a ser levantado pero esa muerte en esa muerte pueden leer después filipenses capítulo 2 no nos vamos a ir ahí después de ese sacrificio esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz él recibe un nombre que es sobre todo nombre él es restituido en su gloria y en esa glorificación el padre también es glorificado porque el plan del padre se ejecuta él es el cordero de Dios planeado por el eterno desde antes de la fundación del mundo por eso repito es gloriosa esta oración dice la hora ha llegado glorifica a tu hijo que estaba anunciando muerte para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne él es el juez de todos los seres humanos por eso este evangelio va a ser predicado hasta los confines de la tierra todos van a saber quién es el que viene le ha dado potestad sobre toda carne sobre todo el género humano para que dé vida eterna a todos los que le diste en esta pequeña finalización del versículo vemos soberanía de Dios en el capítulo 6 del mismo evangelio dice nadie puede venir a Cristo si el padre no le atrajere es soberanía de Dios pero en medio de esa soberanía expresada también habla de la responsabilidad en el mismo versículo y el que viene a mí no le echo fuera hay una responsabilidad humana hay una soberanía de Dios aquí está expresada la soberanía de Dios lo que le diste comencemos a desglosar por supuesto esto es palabra de Dios y es profunda más allá de lo que yo puedo expresar o algún erudito de la palabra hay tantos tantos comentarios de gente preciosa que pueden analizar palabras por palabras en el griego antiguo pero yo voy a mirar algunos puntos que quiero compartir con ustedes que considero que son importantes para que te fortalezca en tu vida de oración en tu vida de dependencia para que entiendas los tiempos y los vivas correctamente mientras vas terminando tu peregrinaje lo primero orar por el mensaje de salvación esto es importantísimo que la gente conozca a Dios tenemos que orar eso versículo 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado hermanos no todas las religiones conducen a Dios o si no Jesús es un farsante fuerte verdad hasta no se que me hace decir esa expresión Jesús es el hijo de Dios voy a lavar mi boca con lo que acabo de decir Jesús es el amado del cielo es el alfa y la omega es el juez justo Jesús es el verbo de vida Jesús es el león de la tribu de Judá el todopoderoso el admirable el consejero que te conozcan a ti el único Dios verdadero cuidado con pensar que estás comunicando una religión te estás equivocando tenés el privilegio de formar parte de la familia celestial y de comunicar que tu padre está llamando al arrepentimiento yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo atiendan como Jesús habla de su deidad antes que el mundo fuese estaban escuchando los discípulos de esta oración gloriosa segundo punto no solamente tenemos que orar para que el mensaje de salvación sea predicado correctamente tenemos que orar para que la gente no solo conozca a Dios sino que también lo reciban y crean en él para poder ser salvos versículo 6 he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste que conversación esta verdad ustedes se dan cuenta que no está hablando de toda la humanidad es un misterio él sabe quien era de él quien no los que del mundo los tuyos aquellos que tú me diste eran tuyos me los diste estos que eran tuyos han guardado tu palabra ahora primero han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti veían al verbo al creador de los cielos y la tierra me voy otra vez a los ejemplos que anteriormente calla enmudece al viento a las olas que estaban a punto de hundir la embarcación al dador de vida al creador de la vida Lázaro ven fuera repito han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti versículo 8 porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste vos jurás de esta manera señor estoy en el trabajo esta situación es difícil la gente sabe que soy tuyo yo ya les he hablado de ti y viene esta tentación señor sosténme que puedan conocer que puedan entender y recibirte por medio mío no sé señor si esto me va a costar mi situación laboral no sé si mis amigos me van a dejar de hablar pero quisiera que puedan ver la palabra por medio de mi obediencia y que crean estaba orando Jesús tenemos que orar de acuerdo con Dios que quiere decir eso conforme a su palabra no emocionalmente atiendan lo que dice el versículo 9 digo bien yo ruego por ellos no ruego por el mundo ¿a qué se refiere? al sistema no a la gente del mundo no a las personas de tal manera amó Dios al mundo se refiere a la gente porque dio su vida la vida del Hijo de Dios es por los vivientes por eso él tiene potestad sobre todo hombre, mujer por sobre toda carne que tiene alma viviente no solo los animales también son su creación pero esta potestad que está siendo descripta acá que está siendo orada acá es una potestad de salvación no solamente de un sistema de profesión de fe porque este sistema puede terminar si nosotros nos apartamos de este mensaje o hasta puede prosperar también pero aquí no va a haber salvación él está hablando acá que nosotros tenemos que orar que tenemos que predicar que tenemos que actuar conforme a la línea establecida en la Biblia no emocionalmente hay gente que actúa emocionalmente y que le pide a Dios que el mundo cambie hermanos yo también quiero eso soy padre quiero verle a mis nietos le aliento a mis hijas que se enamoren se casen y tengan hijos en su juventud pero el mundo no va a cambiar que le voy a dejar que se atrapen sus corazones en la cobardía que pico vamos a traer más hijos a este mundo que se vaya empeorando nosotros no recibimos el espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio ¿para qué? para llevar nuestras vidas en la obediencia de lo que está escrito no de lo que nos rodea a nuestro sentido a nuestros ojos a nuestras emociones nosotros tenemos que ser gente que ora como Jesús Padre podemos poner otra vez delante porque así Él comenzó yo ruego por ellos no ruego por el mundo ¿están entendiendo? sino por los que me diste porque tuyos son y la gente que se sujeta al mundo amando más sus placeres amando más la riqueza que es raíz de todos los males amándose más a sí mismo porque el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo dijo Jesús esa gente está excluida de esta oración el sumo sacerdote entró y puso su sangre en el lugar santísimo diciendo ellos están liberados Padre ejecuta la liberación en favor de ellos para que puedas entender la palabra y no solamente entenderla desearla vivirla todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he glorificado y he sido glorificado en los discípulos en ellos versículo 11 y ya no estoy yo en el mundo mas estos están en el mundo yo voy a ti Padre Santo a los que me a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros naturaleza divina el apóstol Pedro dice que estas promesas nos dan deposita a nosotros una naturaleza divina cuando el Salmo decía que el ser humano iba a ser como dioses en minúscula es una de las pocas partes donde aparece Dios en minúscula en la Biblia que no se refiere a espíritus inmundos a demonios se refiere al espíritu del ser humano naturaleza divina hijos de Dios literalmente más allá de lo que puedo profundizar pero es eso lo que dice la Biblia por eso digo literalmente nacido de Dios no de voluntad del ser humano ni de un sistema religioso ni de una buena intención porque si fuese por buena intención hermanos hace tiempo ya le convertíamos a todo el Paraguay ¿verdad? queremos que la gente conozca esto tenemos que orar para que aquellos que son del Padre puedan manifestar de quien son verdaderamente tenemos que orar también por nuestro esfuerzo versículo 12 atiendan lo que dice cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardé Padre te ruego que prosperes mi esfuerzo estoy tratando de vivir para ti Padre le estoy predicando a esta persona Padre amado ábrele el corazón me estoy esforzando cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardé en tu nombre a los que me diste yo los guardé ninguno de ellos se perdió Padre no entiendo por qué esta persona actuó así conmigo le he predicado de Cristo pero su vida ha sido una situación una situación de traición conmigo me traicionó Señor me defraudó en el negocio me defraudó en esta relación amorosa yo pensé que estaba caminando con un creyente con una creyente sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese hermanos no va a ser de todos la fe Judas tuvo como ya habíamos habremos visto en ese meme que corre muy interesante el mejor maestro el mejor pastor el mejor mentor el mejor en todo Jesús nos quiten sus ojos de Jesús por supuesto tratamos de ser coherentes aquí en la iglesia a todos los servidores pero no somos Jesús es más yo creo que el Señor permite nuestras debilidades y me tomo un poquito de los acontecimientos que sucedieron por ejemplo con Pablo y Bernabé que se discuten al punto que se separan en relación a Juan Marco de Pedro que lo niega de Pablo que le confronta al apóstol Pedro porque cuando estaba con los gentiles él se sentaba pero vinieron los cristianos o sea los judíos que se convirtieron a Cristo que estaban obligando que la gente otra vez se circuncide que guarden la ley esa gente porque la ley decía que el hebreo no se tenía que juntar con los gentiles y cuando llegaban esos supuestos cristianos el apóstol Pedro se apartaba de los gentiles me están siguiendo el ejemplo y Pablo le confrontó ¿por qué hablo esto? gente personas imiten a Cristo el único que yo veo así que está para más un versículo fácil de memorizar primera Corintios 11 1 es Pablo que dice imítenme a mí pero no termina en el versículo porque yo imito a Cristo si vos querés vivir algo apartado del Señor no solamente no sos digno de ser imitado sos digno de ser olvidado ¿qué te estoy diciendo? estás perdiendo tu tiempo no va a haber memoria de eso espero que te asuste en serio de que estés malgastando tu vida porque ahora es tu tiempo tenés que orar entender el tiempo que estás viviendo la oportunidad de escuchar este mensaje porque si bien también una porción de la carta de los Corintios dice vamos a ser salvos porque la salvación es por fe pero va a haber gente que va a llegar vestida de heno y hojarasca va a ser grande esa vergüenza porque cuando esa vestimenta que tenga las cosas que hizo con su tiempo con su vida pase por el umbral del fuego así como el pasto seco se consume en el fuego así van a llegar sin nada pero va a haber gente que va a estar vestida de piedras preciosas de oro y así como el oro se refina en el fuego cuando pasemos ese umbral y te diga buen siervo te conozco eso que hiciste va a quedar refinado en alabanza porque aún en medio de nuestras labores que hacemos para el Señor nosotros vamos madurando si bien tenemos que pedirle que prospere nuestro esfuerzo nosotros vamos madurando tenemos que orar que podamos pasar los tiempos de la prueba como Jesús oró diciendo pero ahora voy a ti y hablo esto estando en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció les odió porque no son del mundo como tampoco yo no soy del mundo decía el Señor versículo 15 no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal me viene a la memoria cuando el Señor Jesús le dice a a Pedro Pedro Satanás pidió al Padre para zarandearte boom me viene a la cabeza Satanás pidiendo a Dios permiso para tocar a Job lean un poco de ese libro humanamente humanamente así que diríamos nosotros yo oro yo cubro la mente el corazón toda su salud integralmente de mis hijas de mis yernos aunque no les conozco desde que ellas estaban en el vientre de las madres yo tenía conciencia de oración por mi cristianismo por mi fe yo he orado humanamente yo diría Señor que ni le toque un pelo pero saben que respondió Jesús cuando decía Satanás pidió permiso para zarandearte como espiga y es importante esa aclaración que hizo porque en la zaranda era cuando se agarraba así el manojo de la cosecha y se golpeaba y se separaba el grano el fruto de la paja de lo que no sirve que te estoy queriendo decir Dios se sirve aún de Satanás así de sencillo es el libro de Job termina diciendo esto Job de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven y es muy duro lo que pasó entonces Jesús le responde o sea le dice a Pedro y Pedro yo he rogado al Padre no está esa oración pero oró el Señor eso y ora por vos y ora por mí yo he rogado que no te falte la fe ¿por qué? porque tenés que llevar fruto ¿por qué? porque tenés que separar lo que nos sirve la paja tiene que ser separado lo vil de lo precioso significa madurez Pedro necesitas madurar sos demasiado autosuficiente no es la prédica pero viene al punto y yo sé que te va a servir lo que te estoy diciendo lo que el Señor pide es que nos guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo ningún cristiano puede vivir embarrado en las cosas del mundo ninguno ninguno genuino mucho menos uno maduro podés tener muchos dones espirituales hablar en lengua tener sueño interpretación conocer pasajes bíblicos pero si estás en el mundo no sos de él Jesús oró para que no seas de él y si en Jesús nuestras oraciones son amén como la oración del sumo sacerdote no va a tener respuesta en aquellos que somos cubiertos por la misma o sea por su oración no tiene sentido lógico más bien tenemos que confrontarnos nosotros a nosotros mismos si genuinamente estamos o no en la fe tenemos que orar por santidad Jesús oró por la santidad santidad es despreciar el pecado hermanos aunque te pueda venir como tentación es aborrecerlo desde tu entendimiento espiritual es comprender que el pecado es tu enemigo es tu separación de Dios es la causa de la cruz se pagó tu pecado ¿cómo viviremos otra vez si él no pagó en el madero? ¿acaso va a venir dice el escritor de Hebreo otra vez el Mesías para volver a ser sacrificado en favor de aquellos que vuelven a tener una vida disoluta después de haber recibido la unción de lo revelado no es posible no es posible según la Biblia no estoy diciendo que no seamos tentados todo lo que tiene vida espiritual es probado es tentado Dios permite la tentación si Dios ¿para qué? para que aprendamos a depender de él porque él provee la salida para que lo glorifiquemos a él porque él hace que estemos firmes por eso el apóstol Pedro después escribe él es el que fortalece él es el que establece él es el que afirma él es el que confirma a él sea la gloria pero le salgan dejo Satanás se te tiene que revelar o sea decirle avisarle con mucho cariño con una sonrisa al que está a tu lado decirle vas a ser probado anímate a enfocarse ya estamos terminando santidad es despreciar el pecado es un camino de santificación de toda nuestra vida de consagrar a Dios mientras estamos aquí en la tierra esto debe motivarte a orar siempre porque somos tentados santificalos en tu verdad versículo 17 tu palabra es verdad sin santidad no hay llamamiento gente no solamente debemos aborrecer o apartarnos del pecado debemos también intentar con toda nuestra fuerza ser servidores de Dios recuerdan como levantamos la ofrenda vos piensas que vos te vas a tu trabajo para llevar solamente el pan sobre la mesa de tus hijos vos estás ahí para ser luz y sal sos un hijo de Dios no estás ahí para compararte con el sueldo de los otros o con el desempeño de los otros vos sos luz y sal sos excelente porque el Espíritu de Dios está en vos no te acostumbras a la negligencia de nuestra cultura sos puntual haces bien las cosas eso es lo que somos servidores del perfecto ser perfecto como vuestro padre que idioma hablamos en nuestro trabajo del upeshante no le veo a Jesús no me puedo imaginar es inconcebible no entra en mi mente que haya hecho un trabajo en su carpintería upeshante imposible tampoco sus hijos no digo que no nos vamos a equivocar yo siempre me estoy confrontando también como exigiéndome la famosa expresión siendo autocrítico de la mano del Espíritu Santo sin condenación pero si para ser santificado todos los días como dice Apocalipsis 22 11 el que es santo santifíquese pero santificarse no es solamente apartarse del mal santificarse es también ser un servidor del bien no sirve de nada si no podemos encerrarnos en un convento no vamos a poner pornografía no vamos a pensar nada no vamos a atender cualquiera piensa algo mal estoy pensando algo mal boom te doy unos cuantos intaratos por la espalda ¿vieron esos que se flagelaban antes? no hermano padre padre no te pido que los saques del mundo te pido que los guardes del mal servidores como tú me enviaste versículo 18 al mundo así yo los envío al mundo y por ellos gracias señor dice Jesús yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad ejemplos tenemos nuestro amado señor él oró por el legado aquí quiero avisarte que él oró por vos hace rato te dije antes de que empiece el culto que íbamos a mirar esta porción mas no ruego solamente por estos los apóstoles y los discípulos que estaban sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos oró por vos hoy creer Rodrigo oró por vos estás cubierto estamos cubiertos en oración somos los que creímos por el testimonio de ellos oró por mí por eso estoy parado aquí Jesús oró para que este día sea realidad en mí cuál es tu historia con él con él con él con él no con más que vencedores ojalá echemos raíces envejezcamos nuestros hijos se casen seamos amigos comamos y partamos juntos y podamos decir ahí cuando estamos al lado del féretro si el Señor no viene antes fue un hombre fue una mujer de fe pero tu historia más allá de eso es con él puede ser que lo hagas acompañado de personas o solo en el abandono como Juan Buñan que quería solamente salir para llevarle un pan a su hija cieguita que estaba mendigando mientras el Señor le daba inspiraciones que que han bendecido mucho al cristianismo el progreso del peregrino es su libro para que no hayan tropiezo en mí no solamente no solamente ruego por estos sino por los que van a creer en mí por la palabra de estos Jesús no solamente oró por nuestra santidad oró por nuestro servicio de santidad lo hizo por los apóstoles hoy eso está delegado a nosotros le pidió que seamos uno con él conforme a la palabra voy terminando tiene unos cuantos versículos nada más ya el pasaje el capítulo para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti repito naturaleza divina familia eterna espíritu santo háblale el corazón a tus hijos familia eterna no sos del mundo olvídate el mundo pasa los hijos de Dios no como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea aleluya que tú me enviaste dice el señor por favor espíritu santo muéstrale lo que dice este versículo 22 la gloria que me diste yo les he dado entre todo lo que estamos hablando que te viene cuál es la revelación que te trae cuál es una de las glorias que no somos del mundo que somos de él que las aflicciones no nos apartan sino que nos fortalecen que nos lleva a todas verdad que no estamos atrapados en la mentira que la muerte no nos va a retener en la tumba que la sabiduría del creador de todo lo que ve en nuestros ojos y mucho más allá de lo que podemos comprender mora en nosotros el espíritu santo la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos tú en mí para que sean perfectos en unidad y repite que es el llamado para que el mundo conozca que tú me enviaste espíritu santo revelales esto y que los has amado a ellos como también a mí me has amado ¿saben qué está diciendo? que así como el Padre le ama al unigénito del cielo al amado del cielo son nombres son títulos de Jesús el Cristo ese amor que le tiene a nuestro Señor y Salvador al Hijo del Hombre al Alfa y la Omega al que es Cordero y León ese amor que le tiene a Jesús de Nazaret ese mismo amor que Dios le tiene a Él Jesús en su oración dijo te tiene a vos solamente el Espíritu Santo te puede llevar a esta profundidad de que Dios nos ve en Cristo y que nos ama como a Jesús repito que los has amado a ellos como también a mí me has amado Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo wow para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos amén amén amén